La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota grandota, grandota, la rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota grandota, grandota, la rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota grandota, grandota, la rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota grandota, grandota, la rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo La rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo Se sienta, saluda y come pescado La rueda pa' arriba, la rueda pa' abajo